Estamos aquí reunidos otra vez más para otro video nuevo Y se llama la resistencia sobre el hielo A ver quién soporta más estar sobre ese hielo Me cayó con los pies por ahí Ahí están todos listos Este, el que más resista es el ganador Y vamos a empezar Como estamos en Navidad Este, en otros países, la calle Nieve En qué lugar donde están los que vinieron, en Alaska Alaska, no pueden venir, Javier Bien, Alaska, es Por lo norte, que no es Por lo norte de Alaska, ¿no? Sí Bueno, pues comenzamos Todos en posiciones Vamos A la cuenta de tres Entramos a los pies del huacado Uno Dos Dos y medio No, porque vos lo vas a sacar más antes No Tres ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso está ocupando! ¡No, Lép! ¡Pónale, eh! ¡Ay, Dios mío! Ahí está perro, a este lado Está calofrío, yo creo que voy a arrastrarlo todo Yo creo que llegue de nuevo Que rico se siente ¿Qué vas a tomar? Me vamos a quitarlo, que viente el corazón Estamos a tapar conmigo Ey, mirá, estamos echando conmigo ¿No los tapas? ¿Qué perro? ¿Qué me durmiaron? No aguanto No muevan Bien, no No Ayúdenme hoy Ya lo caben ya Ey, me acalambraron Yo no soporto ya ya Uno como sabe lo que es de Estados Unidos Uno ya sabe lo que es de su prima Vieras que los carcañales no aguanto Yo no voy a llorar Se duerme Ni dos minutos, pa No, ya me rito No creo A tres minutos vamos a llegar Tiene que salir uno ¿Te aprendí fallado? Es que ahí no está Ahí el ganador Siene que más resista A tres minutos estoy No Ya Ya me durmiaron Ahí cada quien Si dice me rindo Se rinde Ay, se maté los ojos Cuchara No se mueva niña Ya Ya no aguanto Bien Quiero llorar Están en suspenso ¿Quién ganará? ¿Quién? ¿Quién? Sí Supervisión, los supervisión Que estén bien ahí Bien asentados Porque Yo creo que los deditos De Don Che Ya no quieren Supervisión Aquel que en el bocalo tiene Solo en el bocalo tiene Mira El hielo en mediación Lo tiene No, ahí Las pelotillas Tiene que ponerlo Sobre el hielo Si querés Lo levanto Si querés Lo levanto Así es Lamentiezaron Ya No, así no Supervisión En ellos Para el que saque Los pies del bocal Ya perdió Pero viera A cuatro minutos Estamos Creo que voy a ayudar Que voy a ayudar No, no No aguanto Aún no Yo lo miro bien sereno ¿Será que está al lado? Yo creo que no No, no Yo siento que no Están haciendo nada ¿Sentís feo? ¿Cómo te sentís? No siento los pies Pero los tengo ahí Lo siento ya dormido Lo que pasa es que Uno ya sabe Yo lo que siento El norte Y todo eso Mira, mira Todo tiene hielo Todo tiene hielo Mira, ve Siento que el corazón Me aprieta Y después En ese hielo Nos da impresión Que vamos a hacer Una limonada Sí A mí no hay que despedirse Nada A ver ¿Quién se la va a tomar? ¿Cuánto? ¿Cuánto va allá? A cinco minutos ¿Cuánto? Cinco apenas Alguien se rinde Ah, la lupe Jamás lo he rendido Y no voy a hacer Hoy la primera vez Ay, el psicofresa No se quiere sentir ahora Ya no aguanto Yo busco las cañitas Quiero supervisar a todos ahí Que esté bien Muevan un poquito Los pies Los pies ya me durmieron Siento que las piernas Van a determinar Las millas La pierna Ahorita la pierna Ya La pierna La pierna Y que menean los pies Ya perdió ya Solo que no menean Que lo tengan sin mover ¡Mmm! ¡Joder! ¿Y mi sangre te está saliendo ya? Mira ¿Mi sangre te está saliendo? No, lo exageré ¡Ay, bichos! Me voy a morir ¡Pero por una vena! No, pues por nada Ya, no teo Ya, ya Ya es el quequillaro No teo Creo que lo de Don Che Ya no quiere Pero igual no lo choqué Estás partida Ay, yo voy a rendir Yo, yo, yo Ya no aguanto Se le encalambro Se le encalambro Ya son dos años ¿Qué es el perro? ¿Te rendiste? Usted sintió que ya Se le paraba el corazón Sentí que una uña Me enfocan en la uña La banda Bonita ¿Cómo te quedó el carcaño? ¿Me enfocan en la uña? Chelito Ahí quedó la chiquedad El perlonguero El perlonguero El perlonguero El perlonguero El perlonguero El perlonguero Ve, ahí los tengo No, que los tope bien Tocame abajo, Kika Tocame abajo Cuatro bolsas de hielo ¿Crees que es chiquito el guacal? ¿Quién se rinde? Otro Mario Estoy sereno Ahorita más relajados Voy a dormir un poquito Ya voy a dormir yo Con el gran piquetazo Nos puede dar un minuto de receso ¿Quién se rindirá? ¿Cómo se ve como el señor Miyagi? ¿Quién se rindirá? ¿Quién se rindirá? Pero Que le hagan gracia Tan fuerte el zombicho Es dorado Arriba A ver, nos paramos Nos paramos el guacal ¿Y se quiebra? No Parje, pues hoy de pie Hoy de pie Hoy de pie Culminando los últimos minutos De pie De pie Cinco, cuatro, tres Ingrid Ingrid de pie Se quiebra No se quiebra No se quiebra No se quiebra Digo yo No se quiebra Al mismo tiempo El pesor lo quiebra Tan fuerte Es tan vicio Pero ya he hecho aguita Ya he hecho aguita Hasta que el hielo se derrita Como era Yo prometido No, mira, mira Mira, ande 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 Aquí Mete de abajo Sí, no Mete de abajo Metele, metele Que lo tiene No, tengo Tengo debajo Tengo debajo Levantable 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 No No Levantable Ahí El otro El otro Echale ahí hielo Abajo Mira Echale a los otros Echale a los otros Que es solo a mí Correctamente Aquí ve A la lupe Echale el aguita Mario Ahí tiene bastante Yo tengo mi lave Yo tengo lave Echale Hoy sí, hoy sí Ay, ay, ay Se aproxima el próximo ¿Quién será el próximo A rendirse? Ay, huele La aguita no quiere No, de la aguita Chuca el agua Se siente Se siente la presión De pie Se siente Se siente Ya no aguanto los callos ya No, yo ya erizo No te creo tanto así Así tengo un callo Un dedo gordo Ya que has aguantado tanto Yo ya me puse erizo Ya del frío ¿Quién se rinde? Mucho Yo no aguanto Dios mío Qué barbaridad La cañita ya no le gusta No quiere No la responde ya Ya no Ahí está Se paró Ya se paró Todos de pie No, hombre Yo no he parado Ella Ya tiene que la disfrute Pero Haré el intento Ya no quiero Pero Hasta que todos se rindan A ver Quien se rinde Hoy parado Hoy parado Hasta que Van a aguantar Alguien Se abre Se abre Se abre tan fuerte el sonido el bajo yo la lloraba no sale no les creaba cuánto a 13 ves que alguien que se rinda vaya se rindió se rindió echarle el hielo a la ingrid y después a rudy a rudy la otra amistad que le echen mirando quiere que le echen la cátedra tiene un poquito echálelo todo echálelo todo un bebé con una champuna aquí te lo voy a dejar y por qué te lo haces el chucho es que el chucho lo tiene echálele todo el hielo no, mira no, no, no ¿quién será el que se rinda? yo lo paso meñárselo, meñárselo meñárselo no, no, no mirá como los tengo de rojo miras que he dormido se siente el pie todavía que paso yo desde que los putes no los he movido ¿qué está pasando? yo no les creo que tanto aguanten mirame mis pies como los tengo de rojo es que me van a hacer pipí lo que pasa es que el día que tiene tres centímetros de pies muertos y no siente hasta rendirse sigo es que yo todavía duro toda la noche vamos a traer otras diez colores